Un peatón se plantó frente a un carro como protesta porque la conductora no respetó la señal de paso en la calle en Ciudad Guatemala y como ven, la mujer siguió avanzando y se lo llevó encima del capó por un tramo hasta que finalmente el transeúnte se bajó y ella siguió su camino como si nada. Madonna en dos de sus giras, pero en el 2012 decidió enfocarse en la actuación y el resto es historia. Escuchemos. ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu vida?